¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un vídeo de compras en el centro de la Ciudad de México y algunas compras que hice de Milani. Espero que les guste y quiero decirles que este vídeo ya lo había grabado, ya lo había grabado hace más de un mes, porque hace más de un mes hice estas compras, pero edité el vídeo, lo subí y la verdad es que no me di cuenta en qué momento lo borré, la verdad no me di cuenta, solo que cuando ya lo quería publicar dije no este el vídeo, entonces ya había borrado todos los archivos que tenía, por eso es que me vi en la necesidad de ahorita volver a grabarlo. Las compras que les voy a mostrar las hice en la tienda de Cosmetic World que está en Calle del Carmen número 23. Me parece que de esta tienda hay dos sucursales, que una está en Calle del Carmen número 23 y la otra está en Guatemala número 74, un local. La verdad es que no sé cuál, nunca he ido. Y bueno, como ustedes saben, este tipo de tiendas son de maquillaje muy económico y una de las cosas es que lo venden por mayoreo. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos tienes que comprar de 3 a 5 productos para que te respeten el precio y si es menos de esos te suben por productos cierta cantidad. Entonces yo no tenía muchas cosas que comprar, sinceramente, por eso fue que dije bueno, este voy a buscar la manera de conseguir las 5 y bye bye. Les voy a mostrar lo que compré ahí. Primero, tenía muchas ganas de probar esta esponja de LA Girl, que en este caso trae dos. Recuerdo que me costaron $117 pesos por las dos y sinceramente se me hizo un muy buen precio. Y ya he estado probando una. Si ustedes quieren que les haga una reseña de esta esponja, déjenlo en los comentarios para que yo pueda hacerles este video. Pero sí me gustó mucho el hecho de encontrar ahí LA Girl, que por desgracia no me puse las pilas y no compré la base de LA Girl, la mate. Pero bueno, compré esta que me costaron $117 pesos por dos. Otra de las cosas que tenía muchas ganas de comprar, esta paleta de la marca de Cara Beauty. Y esta me costó, me parece que $150 y tantos pesos, creo que $156. Y es de estos tonos súper bonitos que están aquí. Ya les hice un maquillaje con esta paleta. Me gustó muchísimo. La verdad es que el precio se me hizo súper económico a comparación de muchas páginas en Instagram y así que las venden que a $250, $220. La verdad es que ya de repente hay unas páginas que sí las venden muy caro y ahí $156 se me hizo muy económico. Y otra de las que quería comprar porque quería una de glitter, que de por sí ya les subí una foto en Instagram, es esta de Beauty Creations. Porque dije, bueno, ya compré la otra de Cara y Cara también tenía de glitter, pero dije, bueno, ya compré una de cara y también voy a comprar una de Beauty Creations. Y compré esta que es la Splash of Glitters 2. Y bueno, esta, me gusta mucho el empaque, que es muy similar a la paleta de iluminación que tengo ya de Beauty Creations. Y la paleta es... ¡Ay! La paleta es esta, que ustedes pueden ver aquí, está hermosa. Ya la he utilizado. Tonos que he utilizado es este dorado y este rosa de aquí y este azulito de acá. Entonces, me encanta la paleta. Está súper, súper buena. Yo de verdad les recomiendo que... Ah, sí, ¿cierto? Y también utilice este de aquí. Que si ustedes quieren una paleta de glitters y no saben exactamente cuál comprar, esta se las recomiendo mucho. Y que también estaban más económicas que las de Beauty Creations. Me parece que me costó 217, más o menos, 226. No sé. Y la verdad es que me gustó mucho. No me arrepiento de haberla comprado. Fue una excelente compra y claro que la voy a seguir utilizando. Me quito de la idea de seguir utilizando glitters así como sueltos, que es un problema horrible. Y ya nada más me quedo con esta paleta. Y tenía que hacer los cinco productos. Recuerdo que compré una brocha, pero sinceramente ahorita ya ni la encuentro. Y compré también esta cosita, que obviamente no estaba en mi lista de cosas a comprar, que es un tarjetero. De hecho, este está muy bonito. Es negro como con besitos. Y aquí guardo las tarjetas. Bueno, más bien como las credenciales y así. Para llevarlas en la bolsa no las llevo en la cartera. Las llevo aparte por si algo llegara a pasar para que no se me pierdan también las credenciales. Y este me recuerdo que me costó menos de 20 pesos. Estuvo muy barato y estuvo muy bonito. Recuerdo que en la tienda está así como derechito. Luego, luego este del lado izquierdo. Y está muy, muy bueno. Y bueno, otra cosa que les quiero como poder mostrar es compras de Milani que hice. Pero esos ya no fueron en el centro, sino que fueron en la tienda de Bellissima. Y también ya tienen un rato. Fíjense que, o sea, se me perdió la bolsa. Ya ni sabía dónde estaba. Y aquí están mis labiales. Son seis. Ahora, yo no compré todos en su precio. Bueno, su precio normal es de 209 pesos. Sinceramente son bastante costosos. Se me hace en la página, se me hace una exageración que en Bellissima cuesten esta cantidad. Pero hubo unas fechas en las que hubo una promoción. Yo me recuerdo que encontré esa promoción en la página de Instagram. Y la verdad dije, conviene mucho porque estaba la promoción del 3x2. Eso quiere decir que tú pagas dos productos y te regalan el tercero. Y me gustó bastante. Dije, no, pues está muy bien, ¿no? Porque hagan de cuenta que pagando los tres serían 627. Y entonces, pues, en lugar de eso solamente pagué 418. Y ya me regalaron el tercero. Entonces estuvo... Bueno, yo creo que estuvo bien. Porque básicamente cada labial te salió en 139 pesos. Y pues yo creo que ya no está a un precio tan caótico como normalmente está en Bellissima, ¿no? Ahora, yo escogí estos seis tonos. No me di cuenta porque la verdad es que ese día ya pasé de rápido. No tenía planeado ir en esa ocasión. Y me compré uno, este... ¿Cómo les diré? Repetido. O sea, ya tenía yo este que es el tono Love It. Y lo volví a comprar. Pero dije, bueno, pues ahora ya ni modo. De todas maneras, es un tono que me gusta mucho. Y les voy a mostrar los tonos que yo compré. Primero compré dos rojos. Según yo quería comprar uno rosa. Y ya cuando salí dije, ¿y el rosa que quería comprar? Y pues ya no lo compré. De los rojos compré este que es el tono 14 de Bowshen. Y se los voy a poner en esta parte de aquí. Es un rojo sangre súper bonito, súper intenso. Me encanta. No tiene una subtonalidad naranja. Está muy, muy bonito la verdad. Y también tengo este otro que es el tono 22 Amore. Amore, sí, Amore. Este, a diferencia del primero, ya es un rojo como más encendido. Un rojo fuego con subtono... Pues tampoco le veo el subtono naranja, pero sí es un poquito más encendido. Y eso es porque quiero empezar a utilizar un poquito más los tonos rojos otra vez. Porque ya tiene mucho tiempo que no utilizo rojos. Salvo ocasiones muy escasas. Y sí, quiero empezar a probarlos más. También compré el tono 10 Adorable. Que es este de aquí. Este la verdad es que es un tono bastante, bastante pálido. Sinceramente no me gustó como yo creí que me iba a gustar. Es un tono como café, grisáceo. Como topo más bajito. Ay, no sé cómo explicarles, pero no me gustó mucho. Y otro que compré fue el tono 39 Pretty 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 Pretty. Y es este que ustedes pueden ver aquí. Este también es un tono nude, pero este ya tiene como un subtono más... Más como rosita. Es menos pálido que el Adorable. Pero aún así sigue quedando un poco claro para mi tono de piel. Pero sí lo he utilizado y no me parece desagradable. Luego está el tono 11 Precious. Y es este que ustedes pueden ver aquí. Este sí me gustó mucho. Porque es un tono nude, pero tiene un poquito más de subtono rosa. Y ya en mis labios sí agarra más como que el subtono rosa que el nude. Y se ve muy muy bonito. La verdad es que sí, este sí me gustó bastante. Sobre todo para ahorita que también es como primavera. Y no quieres utilizar solamente como que el nude hacía secas porque se ve muy... Como muy triste para esta época de verano. Y luego está este que es el tono Love It. De hecho, el que traigo el día de hoy es el tono Pretty. Y este es el tono Love It. Me gusta muchísimo. Y otra cosa que me gusta mucho, o sea, yo creo que la principal razón por la que los compré es el empaque tan hermoso que tienen. Me encantan los empaques de Milani. Son de mis favoritos. Y bueno, chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Voy a tratar de dejarles en mi página de Instagram una foto de los swatches de cada uno de los labiales de Milani que les mostré. Para que ustedes puedan verlos mejor. Por si es que de repente quieren comprar alguno. Ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario aquí abajito. Se los puedo responder en la caja de comentarios. Saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Mua. Bye.